Y nos atacan un día así y el otro también. Imagínense esto, que por las redes sociales, benditas redes sociales, claro que hay defensa en las redes sociales porque la gente está informada, pero asegurar que es racismo darle referencia a los indígenas, es increíble. Además, supuestos expertos opinando que es racismo el que se le dé la atención especial a la población indígena. Entonces, todo esto está saliendo. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo podemos salir adelante a pesar de esta oposición, de estas resistencias, de esta concepción reaccionaria, pues con el apoyo de los ciudadanos? Afortunadamente, la mayoría de la gente está respaldando al gobierno y son pocos, porque es una minoría. Eso sí, como no les funcionan sus estrategias, cada vez están más exaltados y cayendo hasta en el ridículo, están como desquiciados. Entonces, ¿qué les digo? Serérense, replanteen cómo hacer la oposición y organícense. Ya vendrá la consulta para la revocación del mandato y el pueblo va a decidir, si quiere, que regrese el régimen de oprobio, de corrupción, de injusticias, para que no se le dé referencia a los indígenas ni se les tome en cuenta. Pues apúrense, apúrense, yo no estoy aquí por la ambición al poder, no soy un ambicioso vulgar, yo estoy aquí por ideales y por principios. Si la gente dice, no nos gusta el presidente, ni nos gusta su plan de gobierno, ni queremos nada con la transformación, queremos mantener el estatus quo, que siga la robadera, que se siga empobreciendo el pueblo, que se siga gobernando para una minoría, que se sigue utilizando el presupuesto para tener a todos callados.